¡Hey, sexys! El día de hoy, como pueden ver, no me encuentro en mi casa porque ustedes y yo vamos a aprender algo muy padre que nos va a servir muchísimo. Pero para eso tengo que traer a mi invitada especial que se llama Daisy, así que la voy a aparecer. ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, gracias. Daisy, aparte de ser... ...pontóloga, numeróloga, numeróloga, acupunturista, bruja, mamá, mujer luchona, empoderada, hace muchísimas cosas, pero el día de hoy la traje a mi canal porque me vas a la acupuntura. Bien. Primero que nada, explícanos, explícanos a los sexys qué es acupuntura. Bueno, la acupuntura es una técnica curativa en tradicional china y más o menos tiene como unos 2.500 años de que se utiliza. Entonces, ahora lo vas a ver qué tan eficaz es y qué tan curativa puede llegar a ser para el ser humano. Muchos la han utilizado. No funciona muy bien. ¿Por qué? Porque todo esto es a base de constancia. Constancia, es lo más importante. Así es. Esta es la cuarta sesión que tenemos y la verdad sí me sentí mucho mejor. Yo la empecé a usar porque tengo problemas de renales. hepáticos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo problemas hepáticos. ¿Te sirve para muchas cosas? ¿Te sirve para todo? Para bajar de peso, para problemas de reumatismo, gastrointestinales, para todo, para todo, para todo. Por ejemplo, la vesícula biliar, el estómago, el vaso, órganos como el hígado, el riñón, el corazón, el pulmón. O sea, todas las enfermedades que tengan que ver con estos órganos son tratables con la acupuntura. Pero entonces, ¿lo que es la acupuntura? Es que son como chicharitos, son como bolitas que te estimulan puntos, ¿no? Claro. Bueno, en la medicina tradicional china hay varias técnicas y varios tipos de terapia. Una es la acupuntura, que es a base de agujas en todo el cuerpo, así como muñequitos de vudú. Y otra es la auriculoterapia, que se utiliza en la oreja. Hagan de cuenta que se reduce todos los órganos del cuerpo aquí en la orejita, entonces se van localizando ciertos puntos y se colocan, ya pueden ser semillas de mostaza, que se utilizan, o balines. Ok, son bien más elegantes. Claro. Son plateados y dorados. ¿Te acuerdas que platicamos el otro día? Los plateados tonifican y los dorados dispersan. Pero hoy vamos a usar semillas, ¿no? Hoy vamos a usar semillas. Ok, ¿estás lista entonces para empezar? Estoy lista. Ok, vamos a empezar. Aquí anda la tía Lynn. ¿Vas a explicar qué significa la aguja? El tornillo es como el ser humano. La aguja en sí es tu conexión con la tierra. Y tiene como una bolita. Esta bolita significa tu conexión con Dios y el mundo espiritual. Aparte, se dice que las agujas son sagradas. Es decir, si una aguja se te cae al piso, la levantas y te la colocas, no pasa absolutamente nada. Porque la aguja nació para ti. Ok. Es que todo está conectado. Tenemos 12 canales y hay 365 puntos de acupuntura. Así como días en el año y como los meses. Wow. Y hay unos que son como más, no que sean más importantes que otros, sino dependiendo de lo que necesites, es el canal donde más te van a poner. Punto que es doloroso es punto pato. Claro, sí, siempre me pasa eso. Que el que me duele es el que ya empieza con mi pancita. Aquí se llaman, los puntos que vamos a colocar ahorita se llaman pétalos del vientre. Ok. Estos puntos sirven para, en el caso de Hispania, vamos a tratar la colitis, la gastritis, cualquier cosa que termine en itis. Y vamos a utilizar, este es el aplicador de la aguja. Es un aplicador. Se introduce la aguja en el aplicador. Y vamos a tomar nuestros dedos, que son las medidas. Son tres cun, así se llaman. Ponemos de esta manera y hacemos una sola presión. Y ese no me dolió porque no es... Apoyamos. Ahí se siente un poco más. Y entonces vamos a buscar el toque acupuntural. El toque acupuntural es el calambrito que sientes cuando se introduce el agua. Ok, ahí ya ve. Qué elegancia la de los chinos. Ahora vamos a buscar el siguiente punto. Vamos a empezar hablando de cómo reconocer las heridas de la piel a la hora de tal vez. Ay, uy. Ay. Me preguntaron por qué están así las agujas. Porque unas están ahorita todavía completamente platadas y otras están negras. Bueno, pues porque la sesión pasada aplicamos este moxibustión. Así se llama la técnica. Ahorita la vamos a volver a hacer. Ahorita la vamos a volver a hacer. Es la técnica que si ven mis historias de que estábamos prendidos en fuego. Entonces ahorita voy a fumar por el cuerpo. Entonces ya tenemos estos cuatro puntos importantes. Y ahora vamos a poner los que le encantan. Ay, los de la mano. Eso suele ser un chorro. Para el que me quiebre los pies. Ay, este siempre me duele. Ese pone en el hígado. Por aquí pasa el canal del intestino grueso. Este punto es muy importante porque nos ayuda a eliminar cualquier tipo de dolor que tengamos. Pero principalmente en la parte digestiva. Puede curarnos el estreñimiento, puede curar la inflamación, puede curar la gastritis, la colitis. En la acupuntura se manejan canales de energía. Lo que se trata es de que nuestro cuerpo esté en equilibrio. Hay que liberar la energía que está fluyendo, tanto la energía como la sangre que pasa por cada órgano o cada visera de nuestro cuerpo. Bueno, como vamos a estar tratando la vesícula biliar, ahora vamos a poner dos puntos nuevos. Vamos a utilizar de guía el iris del ojo. Ok. Y aquí en donde está la entrada del cabello, ahí vamos a colocar la... A ese no lo vamos a poner mucho, ¿verdad? ¿Qué? A ese no lo vamos a poner mucho, a ese no se me va a poner mucho. ¿Sí? Bueno, ¿a alguien le pusimos una monza, verdad? Qué miedo. Está loca. Guau, guau. ¡Qué impresión! ¡Ah! Se ve más fuerte en cámara. ¡Ay, güey, se me dolió! Con todo doloroso, con todo patológico, ¿qué significa? ¡Parece estar lleno! Marciano. ¡Qué es necesario! ¡Uy! ¡La deita de Tony Stark! ¡Esto va para ti! Nuevas brazos. ¿Te duele? No, solo con los demás, porque siempre es que me aplique tres. Las bucas se dejan en periodos de 20 minutos, entonces ahorita lo vamos a dejar 20 minutos, y mientras le vamos a aplicar las moxas. Estas son las moxas. Vienen así. Y vamos a hacer la técnica de la moxibustión. Todas las técnicas de la medicina china, la finalidad es que haya un equilibrio y un balance entre la energía que fluye en el cuerpo y la sangre. Entonces, lo que se hace es que se prende la moxa, esta plantita se llama artemisa. Entonces, calienta la aguja, entonces entra el calor y estimula el punto en el que estamos trabajando. Una vez que ya se apagaron las moxas, las vamos a retirar. Las retiramos con unas pinzas, porque están calientes y no me quedan quemadas. Auriculoterapia. Primero vamos a limpiar la oreja para quitar la grasa. Ay, porque la tenía bien grasura. Y que pueda pegar el adecino. Ahora vamos a colocar las semillas de mostaza. ¿Por qué le ponemos semillas de mostaza? Porque a mí me gustan más, porque son de tamaño más grande y aparte pueden estimular más el punto. Ok. Este es un localizador. En uno de los extremos tiene una bolita. Con esa bolita vamos a estimular el punto. Y por este lado tiene un imán. Entonces, con este vamos a apretar el punto para que se siga estimulando y para que quede fijo en la oreja. Ok. Generalmente cuando hay un canal que está obstruido, donde no está pasando correctamente la energía, se queda marcado. Si ven, se enrojeció la oreja y aparte se hizo profundo el agujerito. Entonces, ahí vamos a colocar nuestra semilla de mostaza. Es esta. Y lo colocamos. ¡Ay, se pesa! Esta parte es menos dolorosa. De hecho, no duele la acupuntura. Solamente ciertos puntos que son los que están mal. Duele pues porque obviamente no hay, no está corriendo correctamente la energía en el canal. Pero conforme van pasando las sesiones y va fluyendo, se va liberando, se va sintiendo menos molestia. Cuando hay este dolor aquí en la oreja es porque la energía pues no está, no es la suficiente que se necesita para que nuestros órganos estén sanos. Por eso es que decimos punto doloroso, punto patológico. De acá. Este de acá. Y este de acá. Estos puntos son puntos emocionales. Son puntos en donde se maneja el estrés. Generalmente a todo mundo le molesta, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Muchos preguntan que cuando tienes el orificio del arete, ¿qué pasa si ya no hace efecto porque ya está la perforación? No, no pasa nada. Automáticamente el punto se recorre y entonces estimulas a zonas aledañas a la perforación. ¡Órale! Y ahora ya traigo la oreja llena de puntitos. Y esto cuánto me lo dejo? Bueno, esto lo vas a dejar tres días. Vas a estar estimulando todos los puntitos cada que te acuerdes. Y después de tres días cuando te bañes, los retiras y limpias tu orejita para que no se quede el adhesivo. ¡Órale! Y listo. ¿Por qué no más de tres días? Porque si no el cuerpo se acostumbra al estímulo y entonces ya no nos funcionaría. Diría, pues ya, ya me la sé en esta parte. Se pone súper roja mi oreja. Sí, la razón por la que se pone roja la oreja es porque como estimulamos cada uno de los canales que necesita que fluya la energía y la sangre, entonces en este preciso momento está como liberándose esa energía contenida para que empiece a sanar el organismo en donde lo necesita. Y bueno, sexys, pues así es como se hace la acupuntura. Está muy interesante. Pues ahí les contaré en Instagram y Twitter cómo va el proceso. Les voy a dejar en la descripción el teléfono de Daisy para que la busquen, para que si vienen en Ciudad de México o cerca vengan a hacerse acupuntura porque neta no se van a arrepentir. Les va a seguir para todo, ¿verdad? Claro, para todo. Y bueno, sexys, espero que hayan disfrutado del videoblog de hoy. Coméntenme si les gustan estos videos, apóyennos, compartid este video para que más gente se entere y para que más gente conozca estas técnicas alternativas medicinales para que no se andan operando nomás porque sí. Como siempre, les dejo mis redes sociales en la descripción. Síganos en nuestro Instagram porque subimos fotos muy sensuales. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. See you in the next one. Bye. 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 ¡Gracias!